a todos los ámbitos. Y se lo digo porque como parte de una tarea de clase bajo el argumento de que es un tema actual, los alumnos de una escuela de San Diego inventaron un juego de mesa que llamaron la hora de la deportación. Con un tablero en el que se dibujaba la frontera con México y un dado, los participantes debían intentar conseguir llegar a suelo estadounidense y evitar ser deportados. Sin embargo, los jóvenes no pensaron en la sensibilidad que este tema despierta entre la comunidad migrante. Al respecto, las autoridades escolares señalaron que los estudiantes siguieron las pautas marcadas para la asignación y que es responsabilidad de los maestros o profesores ayudarlos a comprender que el tema es potencialmente doloroso y perjudicial para muchas personas.